Excepto en la final del Plus, que jugamos contra Valencia, que bueno, que ahí estábamos todos revolucionados, diciendo que nos iba a ver todo el mundo. Perino, Sergio Canales. ¿Cómo se ofrecen todos los hijos? De verdad, es como Guardiola, me recuerda a Guardiola, pero claro, con la pierna izquierda. Me gusta ser quien toma las decisiones, quien dice, bueno, ahora vamos a atacar por aquí, o empezamos desde atrás y despacito. ¡Gracias!